Los resultados completos de la post-temporada del Baseball de las Grandes Ligas. Ayer, Kansas City 9, Astros 6 y se empató a la serie a dos encuentros. Deportes. Toronto 8, Texas 4 y también se empató la serie a dos encuentros. Deportes. Los Cogs de Chicago pegaron seis honrones, hicieron un récord de post-temporada y ganaron 8 a 6 a los Cardenales y pusieron la serie 2-1 a su favor. Deportes. Los Macks de New York 13, los Dodgers de Los Ángeles 7, la serie 2-1 a favor de los Macks. Los Juegos de hoy, martes, Cardenales frente a los Cogs a las 4 y 30, Lalky frente a Hummel. Deportes. A las 8 de la noche, los Dodgers frente a los Macks, Keaton Keshul frente a Macks, los Deportes. Recuerde usted entrar a mi canal de YouTube, José Canalda. Hasta mañana.